Personas que automáticamente se volvieron leyendas Este pibe literalmente copiaba todo su apunto en un libro de Minecraft Se hizo tan viral que salió en todas las noticias y el profesor lo pasó de curso Este chico tenía que pagar la comida del restaurante Y le puso una carta de reversa para que le dieran el dinero a él Este padre se ha pasado el juego de la vida Cogió a su hija y le tapó los ojos porque pasaban por delante de una tienda de juguetes Este hombre había quedado con una chica y necesitaba tener los músculos activos Literalmente hizo una rutina de gimnasio en el autobús Cosas que los humanos nunca deberían ver En primer lugar, la playa de algunos océanos se está volviendo roja y así es como se ve Esto es lo que está pasando en los bosques de querer Se puede ver como el bosque respira y la gente cree que está vivo Aquí puedes ver como los anuncios de fútbol van cambiando dependiendo del lugar donde los veas Mi vida es una mentira Los científicos dijeron que era imposible pero una persona encontró el final del arco iris delante de su coche Así es como se ven los fuegos artificiales explotando de día La verdad que parecen otra cosa Aquí podéis ver como un alce claramente corre sobre el agua Es muy difícil que sea falso porque la lancha pasa por ese camino ¿Qué edad tenías cuando te diste cuenta de estas cosas? Al final del día las tiendas que venden donas tiran todas a la basura Esto es porque está prohibido regalar donas Las tortugas no están dentro del caparazón Literalmente son el caparazón Si tienes un iphone y le envías un mensaje a otra persona poniendo piu piu le disparará un láser Si nunca has visto un ratón por la noche eso es porque duermen en las flores ya que se alimentan del polen que hay dentro La hamburguesa, las patatas y las bebidas de los restaurantes de comida rápida están diseñados para esto Literalmente hay un 8 dentro de la carta del 8 Esta es muy rando PopEye se llama así por su ojo salta un PopEye Personas con mala suerte teniendo un mal día Este repartidor estaba poniendo caja encima de la moto Cuando lanza uno y la moto se va sola Si tiene un mal día recuerda a este hombre que estaba volviendo de comprar pizza y se le cayó todo al suelo Un niño estaba jugando Fall Guy y antes de entrar a la meta le dieron toda la bola y al final se eliminó Mejor no digan nada, solo imagínate ser la chica Por alguna razón este niño se metió en la basura Cerraron la etapa y el niño que estaba adentro se cayó por el conducto Genios que vencieron al sistema Este tiktoker cogió una cámara, se puso en un auricular y fue a un plato de grabación de una serie Todo el mundo pensaba que era un trabajador y tuvo comida gratis durante todo el día Una niña pues no tenía ganas de ir al colegio Cogió el termómetro, apuntó a la plancha del pelo para que diese una temperatura alta Envió una foto a su madre, se lo creyó y se quedó en casa todo el día Una profesora mandó de deberes a hacer una redacción siendo tú el personaje Un niño genio cogió Groot que solo dice una palabra y escribió solo eso Y lo peor es que le puso un 10 Si eres un vago y no quieres lavar el plato, ponle un plástico por encima y nunca lo tendrás que hacer Un chico con su novia fue a lo recreativo a ganar premios Como no querían perder dinero, abrieron el cristal y pusieron los máximos tickets Lo peor es que se ganaron una Play 5 Este chico me siguió en Instagram y el siguiente día le regalaron un uso normales que están prohibidas en las cárceles Los chicos les han prohibido la cárcel porque los reclusos pueden usarla para hacer copias de llave y bloquear la cerradura Las libretas con estas cosas circulares en el lado están totalmente prohibidas Ya que pueden fabricar armas de metal con la anilla o forzar la cerradura Algunas prisiones del Reino Unido han prohibido incluso ver películas Le prohibieron competir durante 6 años En el año 2000 la selección española de baloncesto paralímpico se proclamó campeona y le dieron medallas de oro Pero luego se descubrió que 10 de 12 jugadores no tenían ninguna discapacidad Tuvieron que devolver las medallas de oro y pagar 5.000 dólares de multa En la génica en World Cup se vio a Don William sacándose cárcelos de sangre del calcetín Metérsela en la boca para fingir una lesión Hizo esto para salir del campo y le pusieron una multa de 250.000 dólares Este chico me siguió en Instagram y el siguiente día aprobó su examen con buena nota Fallos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación Ninguno de los vídeos que voy a mostrar a continuación están editados Este vídeo fue grabado por un youtuber al ver el comportamiento extraño de este animal Estaba quieto sin mover ningún músculo y empezó a darle con un palo para ver si reaccionaba Parece que se ha quedado pillado Este vídeo fue emitido en la cadena de televisión Sky News Podemos ver como este hombre lleva una carpeta roja Pero al pasar por el coche la carpeta cambia de color a verde Ninguna de las personas que habían estado allí habían notado esto En este vídeo podemos ver como una paloma se quedó suspendida en el aire Y se puede ver a todas las personas sorprendidas mirando al animal en el aire Tendrá alguna explicación este vídeo o será un fallo en la Matrix Una niña parece tener un amigo imaginario real Estos vídeos son grabaciones de las cámaras de seguridad de la casa Y se puede ver como la niña está interactuando con alguien Al punto que llega el padre, siente algo y se asusta Personas con mala suerte teniendo un mal día Este hombre estaba insultando al conductor porque estaba aparcado en doble fila Y el karma le llega literalmente en la cara Estaban grabando una broma quitándole el móvil a las personas de la escalera Pero este hombre es un dios y le quita la cámara a la chica Imagínate que tiene una gana increíble de beberte un batido Y cuando lo abres pasa esto Una familia iba a recoger las maletas del aeropuerto Y una caja de cangrejos se abrió en mitad del vuelo Y se llenó todo de cangrejos Un chico le enseñó al peluquero este corte que se quería hacer Literalmente se lo hizo incluso con el botón de play Este adolescente quería sorprender a su madre arreglando el baño La madre más bien se enfadó porque había que arreglar el otro baño y no ese Este chico me siguió en Instagram y fue de los únicos en aprobar matemáticas Mentiras comunes que todavía sigues creyendo Seguramente te hayan dicho que los perros ven en blanco y negro Esto no es cierto Tu perro puede ver los mismos colores con distintas tonalidades Esto es muy raro pero muchas abuelas creen que durante el año tragamos 8 arañas Afortunadamente esto es un mito porque las arañas nos acercan a los lugares húmedos Todo el mundo piensa que la mayoría del oxígeno del planeta vienen de las plantas En realidad la mayoría del oxígeno del planeta viene del océano Que producen el doble que todos los árboles juntos Seguramente pienses que la gravedad es igual en todo el mundo Pero en algunas partes de Canadá hay menos gravedad que en el resto del mundo Seguramente tu madre te dijo que si te comías un chicle estaría 7 años en tu estómago Es totalmente mentira porque el chicle sigue la misma cadena que el resto de alimentos Este chico se suscribió a mi canal de YouTube y al siguiente día consiguió novia Hayos en la realidad que demuestran que vivimos en una simulación Ninguno de los vídeos que voy a mostrar a continuación están editados Este vídeo fue grabado por un youtuber al ver el comportamiento extraño de este animal Estaba quieto sin mover ningún músculo y empezó a darle con un palo para ver si reaccionaba Parece que se ha quedado pillado Este vídeo fue emitido en la cadena de televisión Scraining Podemos ver como este hombre lleva una carpeta roja Pero al pasar por el coche la carpeta cambia de color a verde Ninguna de las personas que habían estado allí había notado esto En este vídeo podemos ver como una paloma se quedó suspendida en el aire Y se puede ver a todas las personas sorprendidas mirando al animal en el aire Tendrá alguna explicación en este vídeo, será un fallo en la matriz Una niña parece tener un amigo imaginario real Estos vídeos son grabaciones de la cámara de seguridad de la casa Y se puede ver como la niña está interactuando con alguien Al punto que llega el padre, siente algo y se asusta Aquí podemos ver como una calavera parece que se mueve La dueña vuelve a ponerla en su sitio Pero vuelve a moverse y esta vez fija su mirada en la mujer Dirás que es el viento Pero dijo la mujer que esa noche no hacía nada de viento ¿Cuál edad tenías cuando te diste cuenta de estas cosas? La etiqueta de colores de la bolsa de panel pone el día de la semana que se hizo el pan ¿Alguna vez te has preguntado por qué Pluto es la mascota de Goofy? He hecho en realidad porque Goofy es una vaca y no un perro Cuando enciende la linterna de tu móvil se puede ver como el interruptor sube Está bien pero ¿sabías que los búhos tienen una pata muy larga debajo de las plumas? Cuando chasqueas los dedos el sonido proviene de tu dedo gordo golpeando con la palma de la mano Si le dices lumo a Siri encenderá la linterna Y si le dices aquí o abrirá cualquier aplicación TikTok tiene un teclado de emoji secretos muy grande Intenta encontrar todos en los comentarios Este chico me siguió en Instagram hace dos días y ha sacado un 10 en el examen Cosas que no sabías para qué servían Parte 10 El tostador también se puede usar de sandwichera si lo pones de esta forma Las galletas saladas tienen esta forma circular para cortar el queso en barra Si pones la bolsa de basura fuera del cubo y luego hace fuerza para adentro se quedará de esta manera La pequeña flecha de indicador de gasolina te dice en qué lado está el tanque El agujero que sobra en tu zapato es para que tengas un mejor agarre al pie y no te hagan heridas La parte azul de esta goma sirve para borrar trazas de lápiz muy gruesas o incluso bolígrafos Las cajas de pizza están hechas para que no tengas que gastar ni un plato ni envase Si haces un círculo en el medio de tu plato la comida se calentará al 100% Si despegas un post-it normal se quedará de esta manera pero si lo despegas de un lado se quedará así